Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Karen y hoy te tengo un maquillaje super dramático que tu estas viendo ahorita en mis ojitos, estas pestañas siento que ya voy a ir volando ahorita después del video, están super dramáticas y es un smokey eye como ustedes pueden ver si les gustaría ver el paso a paso es completito desde ojos, rostro y todo, quédense viendo el video ok chicas vamos a comenzar con este maquillaje, ya tengo un ojo como pueden ver, no tengo pestañas postizas ni nada voy a estar usando esta paletita que es de la naked, la smokey naked, que casi no la uso la verdad pero ahora me dieron ganas de usarla y así es como quedó, todavía no me pongo pestañas pero ya tengo mi prebase que es mi corrector de e.l.f. así que vamos a comenzar con este maquillaje bien smokey voy a estar usando todo de esta paleta, voy a usar este tono café que se llama whisky de transición después para más oscuro este que se llama dagger y ya para el párpado voy a usar este que se llama high y para la parte de mi huesito estoy usando este que se llama 13 o sea que todo es de esta paleta, vamos a comenzar con whisky y este lo voy a empezar a poner por la esquinita así y todavía no lo quiero llevar muy arriba por ahora nada más estoy como que poniéndolo, depositando el color porque la verdad les digo que casi no he usado, casi no la uso esta paleta y este pigmenta muy bien, miren ese solamente es el cafecito que está aquí y lo estoy llevando todo hasta el párpado voy a ya empezar a pasar a el más oscurito de esta manera los smokey eyes siempre son bien este, como messys o sea muy messy para lo que se está haciendo pero ya al final se ve bonito es lo que siento, como que el proceso es medio sucio de una vez voy a pasar a usar el color que les dije de este que se llama 13 para este empezar a difuminar y que este también te ayude ya que a veces si se necesita un poquito de ayuda con estos smokeys ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar con corrector este, la parte de mi párpado ya saben uso el de elf y si necesitas más limpia la brochita porque se queda sucia entonces no queremos manchar nuestros correctores así y ahora voy a pasar el tono que les había mencionado que es el high que está ahí en la esquinita me lo voy a poner en el lágrima así ahora voy a seguir con el delineado estoy usando este de elf que ahorita me está gustando mucho déjenme checar como estamos con la cámara estamos bien así así tengo oye voy a estar usando este maybelline master blur stick primera vez por primera vez lo acabo de comprar y según te tapa todos tus poros así que ya me está probando algunos productos nuevos en este video y vamos a ver que tal funciona se pone donde tengas poros yo voy a ponerlo pues aquí como primer como huele como a plastilina lo voy a como que difuminar tantito así con mi dedo porque no sé no sé cómo este ay si huele mucho como a plastilina voy a estar poniendo mi base ya saben cuál es mave este wet and wild y ahorita nada más le estoy poniendo aquí y ya no estoy poniendo en nada porque no sé siento que para este tiempo ya que está empezando el calor siento que es mucha base y no me gusta no me está gustando mucho ponerme tanto tanto base y esta de bueno ay me encanta su cobertura que tiene y este es que se mete en la frente que no necesito tanta base lo único que necesito es que necesito son mis cachetitos o bien ahí es donde tengo maquitas este producto nuevo que compré de wet and wild que es un contorno tiene contorno en esta parte y para iluminar en esta parte así que lo que vamos a estar haciendo este es el contorno que no sé me llamó mucho la atención si saben que yo no soy de las de contornea en crema pero no sé me llamó la atención y ya nada más ahí bueno un poquito mi nariz porque no y ya lo de la frente la más lo que sobra nunca les digo he hecho esto así que vamos a ver que tal funciona voy a usar la misma de mi base por si el color está muy raro por si el color está muy raro mi polvo de fit me ya saben ya saben y yo nada más lo hago así como muy poquito porque últimamente mi cara está muy 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 seca ahora sí voy a sellar ese contorno en crema que es que usé con mi polvo de anastasia ya saben mis polvo de anastasia también esta parte de aquí y de glow estoy usando OMG de jadez y voy a usar el aura y pues bueno chicas ya veis como se ve el maquillaje con las pestañas postizas o sea súper dramáticas en los labios es este de Milani Mate Confident que es uno como vino rojo no sé yo quería algo bien así dramático si ustedes quieren algo más más seriecito más bien lo llamativo en los labios lo pueden hacer pero así es como se ve el maquillaje al final todo chicas espero les haya gustado este video recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo video bye bye